Un millón de veces te dije que acabaras tu aventura amorosa con el capataz de este rancho. ¡Suéltame! Yo ya soy una mujer y tú no me puedes decir lo que puedo o no hacer. ¡No te permito que me hables así! No es cuando tú quieras, mamacita. Es cuando yo quiera que soy tu macho. No es imbécil con el que te vas a casar. ¡Uy, no me hablas así, animal! No quiero verte más en esta recámara, ¿me oíste? Señorita, pero yo tengo que limpiar. ¡Cállate! Te dije que no lo replicaras. Y voy a aprovechar y decir que fuiste tú que cagó en la casita fucha y que esta mujer es tu amante. ¡Shh! Y no, tú no vas a decir nada. Y ten para que aprendas a no amenazar algo. No se te ocurra. ¡Ay! ¡Ay! Y ahora con mi razón voy a contarlo todo porque esa casita te va a servir cara. ¿Quién es ese hombre al que te la entregaste? Hice el amor con Esteban de la Vega. ¡Te dije que ese hombre estaba prohibido para ti! ¿Prohibido por qué? ¿Por qué tú lo decidiste así? ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Au! ¡Venga acá! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Au! 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 ¿Qué está haciendo esta perdida en tu cama? Mónica. Es una sin... ¡Mónica! ¡Es una persona resbaló! ¡Mónica, espérate! ¡Ven a diseñar peruja! Tu cara de mosca muerta lo enamoraste. ¡Eres una zorra! ¡Una peruja! ¡¿Qué estuvo, Mónica?! Bien sabes que si Esteban te hubiese pedido que durmieras con él, así te lo hubieses metido a la cama. No voy a permitir inmoralidades en esta casa. Ya convéncete de una vez que Esteban nunca se va a fijar en ti porque estás vieja. ¡Vuelvas a llamarme vieja! ¡Nunca más, Mónica! Estás vieja. ¡Estás vieja y acabada! Nos faltaban encerrar. Vamos a quedar encerrados para siempre. ¡Ay, ya! ¿No me vas a sacar de aquí como prometiste? No, 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 no. Yo se lo prometí a mi primo Esteban, pero ya se ha muerto. Así que no me importa para nada tu suerte. ¡Ah!